Venga, venga, que caso te vaya Venga, venga Aaaaaah 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 Se me ha guiado, venga Artista No, lo voy a saltar el arma Sala de mujer ni hoy Aaaaaah Yo no lo he cambiado ¡No estás feliz de la porción! Venga, una, dos y tres.. Estás me encanta, eh... La agujerito, esa por qué sí me encanta. Dos... y tres... La agujerito te voy a comprar una plaga. La agujerito te voy a comprar una plaga. La agujerito te va comprar una plaga. La agujerito te va comprar una plaga. La agujerito te va comprar una plaga. ¡Aquí está! ¡Con orgullo te has contado una, con otra! ¡Con orgullo te has contado una, con otra! ¡Pachotro! 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 ¡Aquí está!